Y continuamos con nuestro programa. Hoy vamos a dar una idea. Bueno, vamos a dar una idea como que mucha gente. Realmente es nuestra compañera y colaboradora, doña Rocío Vargas. Buenas tardes, doña Rocío. Buenas tardes, Maure. Hoy nos hace un trabajo que en Facebook he notado mucho, que han solicitado información de resina y resina y resina, cómo se utiliza, cómo se hace, y realmente también reutilizando chapitas de refrescos. Vean ustedes, para las jovencitas les va a encantar hacer anillos. Claro que sí, porque de manera muy económica se va a poder hacer este tipo de trabajos. Así que las dejo con doña Rocío para que hagan un visitante. Muchas gracias, Maure. Muy buenas tardes, muy contenta de poder evacuar dudas a aquellas estimables televidentes que ponen en el Facebook, como dice Maure, información sobre resina, cómo se trabaja, pues aquí con muchísimo gusto en Mujeres de 2000, le vamos a dar la idea. Como ustedes vieron, utilicé unas chapas de refresco. Las pinté, usted las puede pintar el color que usted guste, plateada, negrita, como usted guste. Una vez que están pintadas, usted les va a poder con un alicate dar la forma. Aquí voy a hacerla así, para hacer unos piquitos, para hacer como una formita de canasta, una formita de flor, la podemos abrir completamente para dejarla plana, como esa que ustedes están viendo en pantalla, como la del anillito, ven, que tiene una moneda de 10 colones, está abierta completamente la chapita. Y a esta le vamos a dar un movimiento un poquito diferente. Ya la creatividad queda a gusto personal. Aquí tengo ya unas abiertas, en diferentes estilos, ven, para que ustedes más o menos se den una idea de qué estoy hablando. Vamos a retirar la chapita, vamos a hacerla a un ladito. Vamos a trabajar con el catalizador y con la resina. Aquí yo tengo una cuchara para tomar, voy a hacerme esa acá, para no manchar la mesa. Vamos a meter la cucharita aquí, una. Vamos a dejar aquí, con la otra vamos a tomar otra cucharita para que no se mezclen los productos. Otra cucharita, una cucharadita de resina, una cucharadita de catalizador. Lo estoy haciendo así porque es poquito lo que yo voy a resinar, pero les quiero recomendar que si ustedes van a trabajar de una vez, alisten los proyectos, vamos a mezclar aquí, de una vez alisten los proyectos para que resinen varias cosas y les pueda rendir, porque si ustedes dejan mucho tiempo pasar la resina, se endurece y ya se nos va a echar a perder. Entonces, aquí vamos a mezclar. Si voy a usar cinco cucharaditas de catalizador, voy a usar cinco cucharaditas de resina. Y así sucesivamente, pero recuerden el consejo que les estoy dando, si van a trabajar, alisten varias cosas para que ustedes puedan resinar de una vez todo. Tienen que dar un secado de aproximadamente unos dos días, unos dos, tres días, dependiendo del tiempo como esté. Vean que yo tengo un guantecito porque ustedes ahí tienen en pantalla botones turquesas y lágrimas de San Pedro. Podemos usar nuestra creatividad y utilizar sobros que tenemos de algo o piecitas a gusto personal. Les decía que ustedes vieron que tengo un guantecito porque la resina, ella es pegajosa y para no echarnos a perder las manos, después nos va a costar quitarnos la resina, entonces es mejor usar un guantecito de estos. Una vez que ya tengo bien mezclada la resina, vamos a dejar caer así por diferentes lugarcitos. Estoy resinando ahorita una chapa de refresco con ojo de gato celeste que es mineral volcánico. Yo voy a tratar de que esto se nos llene bastante. Cuando la resina se seque, va a tomar un brillo muy bonito y no va a perder textura o no va a perder la forma lo que nosotros estamos resinando. ¿Ven? Una vez que tengo ya la piecita hecha, que la piecita esté seca, como esta que tengo aquí, aquí tengo muranos, tengo semillas de café. Vamos a hacer esto a un ladito para que ustedes observen. Aquí están los muranitos. ¿Ven? Las semillitas de café. Aquí. ¿Ven? Ya está completamente seco. Ya yo puedo decir, ahora sí voy a colocarle o la base de anillo o la base para un collar. Entonces aquí atrás, quiero que ustedes observen que con un separadorcito, aquí, ahí ven la estrellita, con un separadorcito lo aplasté, lo pegué con resina para ponerle una argollita y poder guindar una cadenita por aquello de que usted no quiera hacer anillo, sino que quiera hacer una cadenita. Una vez, como les dije anteriormente, que ya está completamente seco y resinado, vamos a volver la chapita. Vamos a coger, no pongan goma loca, no pongan silicón. Con solo la resina que ustedes pongan, está completamente bueno. Bueno, vamos a colocar un poquitico de resina aquí en la basecita del anillo. ¿Ven? Con mucho cuidado, con mucha paciencia y mucho cariñito, vamos a coger la basecita y la vamos a poner en el centro, tratando de que nos quede aquí centradito. Vamos a ayudarme aquí con la otra mano, porque está con resina este guantecito. Vamos a ponerlo en una forma plana para que el anillo seque. Y ahí tenemos reciclado un anillo muy personalizado, fuera de lo común, ayudamos al medio ambiente. Y una idea más que le da aquí, Mujeres de 2000, 2223 4880, el número de teléfono de la sede, y 8827 2098, a Cedricentro, página en Facebook, Visitería Rocío Vargas, o el Muro de Mujeres de 2000, con mucho gusto les estaré respondiendo sus inquietudes por teléfono o por el Facebook. Y ahorita van a quedar en pantalla unos trabajos también con resina, en vidrio y en chapas, para que ustedes vean qué lindo trabajar con este material. Espero que les haya gustado, ya les bendiga, y en una próxima oportunidad nos estaremos viendo. Buenas tardes.